Hola, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Hoy voy a hablarte del seguro de socios, o más que el seguro de socios, del programa de socios, porque este tipo de seguros no es una póliza en particular que tú puedas pedir en alguna aseguradora. Es un programa. Bueno, antes de entrar a qué es el seguro de socios, quiero que pienses si tú tienes una empresa con socios, ¿por qué debería yo de tener o si tienes la necesidad de este programa? Si tú has fundado una empresa y te identificarás con esto que los socios empezamos cuando fundamos una empresa, nos juntamos amigos, familiares y queremos poner una empresa, empezamos a poner en una hoja en papel todos nuestros sueños, cómo nos gustaría que fuera nuestra empresa, qué tipo de mercado queremos atacar, qué tipo de empresa queremos ser, la mejor del mercado, empezamos a soñar y empezamos a trabajar, las cosas empiezan a ir bien y hay algo que no ponemos en el papel y que es, ¿qué pasaría si alguno de los socios se muere? Esto sucede porque sucede casi en el 100% de las exclusiones. ¿Por qué? Porque a nadie cuando funda una empresa le gusta pensar que alguien se va a morir, como cuando vamos de vacaciones. Pensamos en todo, lo que nos gustaría hacer, dónde nos gustaría viajar, a qué juegos nos gustaría subirnos, qué lugares nos gustaría visitar, pero no pensamos qué pasaría si alguien de los que vamos en el viaje muere. Así sucede con las empresas. Nosotros hacemos este viaje con nuestros socios y muy, muy pocas veces yo te puedo decir que casi ninguna de las que me ha tocado preguntar es, tienen en el papel qué pasa si alguno de los socios se muere. Y esto es importante que lo sepas porque a ti no te gustaría que la viuda de tu socio entrara al negocio si él llegara a fallecer. Pero lo que menos te gustaría es que tu viuda tuviera que entenderse con tus socios para que le pagaran tu parte de la empresa. ¿Verdad que no? Nosotros hemos visto muchas historias de terror al respecto y por eso es que en Previsión Financiera me di la tarea de abrir un área específica que es supervisada por mí, en la cual manejamos programas de socios. Y estos programas de socios, el objetivo que tienen es que la empresa, dotar a la empresa de recursos suficientes para que siga su sueño, ese sueño que alguna vez pusieron en papel, esa empresa siga a pesar de que uno de tus socios ya no esté o tú tampoco estés. Pero lo más importante es dejar familias felices. Esa es una misión importante que tenemos en Previsión Financiera. No queremos que tu viuda tenga que ir a tocar la puerta con tus hijos. Es una escena, además de desagradable, de verdad, ir a tocar la puerta de los socios, esos socios que se veían con mucho gusto en las cenas y que festejaban los grandes logros que tuvo la empresa. Si no se deja bien delimitado qué es lo que va a suceder si uno de los socios muere, se puede dejar muchos problemas a la familia y se puede hacer también la muerte de la empresa. Lo que nosotros queremos evitar es que tú tengas un problema y que si tú o tus socios mueren, muera tu empresa y tu familia tenga problemas. Por eso es que además de hacer un análisis profundo, a veces hacemos recomendaciones legales y fiscales que buscan y tienen el objetivo principal de ayudarte a acotar tu carga fiscal. Porque a veces también el hacer este tipo de programas puede requerir de hacer gastos. Pero estos gastos te van a ayudar a que tu empresa se quede mejor protegida y además a disminuir tu carga fiscal de una forma importante. Nosotros hacemos recomendaciones siempre bajo el marco legal que te ayuden a acotar esa carga y que sea un programa que te ayude a que tú sigas preocupándote por hacer crecer tu empresa y que ya en caso de que llegues a fallecer, esta continúe y tu familia quede feliz. Tu viuda y tu familia, tus beneficiarios queden felices. Este programa es muy importante que si lo necesitas o si crees te gustaría saber más de él, contáctanos, envíame un correo a eloylopez.previsiónfinanciera y será un gusto ayudarte a hacer un análisis de tu empresa, de tu situación particular y saber si este programa puede ser para ti. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!